Hola a todos amigos de youtube y pues bueno aquí otro vídeo más para el canal y en este caso traigo a un dinosaurio sumamente polémico entre la comunidad científica y como ya vieron por el título y la miniatura traigo a la review del dracorex de dino rivals pues bueno vamos a empezar como siempre en estas figuras primero vámonos vamos a quitar el dracorex aquí nos vamos a analizar su tarjeta de estadísticas bueno de la parte de atrás tenemos lo típico el logo de dino rivals y el logo de jurassic world y en la especie de fondo como si fuera una lámina metálica algo así como jurassic part 3 el póster de jurassic part 3 algo así al reverso tenemos el nombre del dinosaurio y una sus estadísticas y una forma caricaturesca del animal por ejemplo me gusta me gusta este esa forma del dracorex o sea veanlo como estaba en forma caricatures cosa se ve muy padre bueno pasamos a sus estadísticas fuerza tiene 4 velocidad tiene 6 inteligencia tiene 3 y agresividad tiene 3 esto da un total de 16 puntos pues como que dos que tres no pero si te llega a dar ya si te logra dar un golpe ya va listas vamos a retirar su tarjeta y ahora pasemos con la figura bueno primero vamos a analizar el esculpido y pues ya pues si me agrada o sea ve el detalle de cada escama arruga y estos tipos de bueno como de su armadurita armadura no pensé como de cómo era así el tipo de esteodermos y demás las púas de su cabeza y demás se ven chidas y si lo que más me gustó es que no fuera reutilizado ningún ningún molde yo pensando que lo mejor iban a tomar una que otra parte del pachycefalosaurio o del este yu moloch para crear esta figura pero no o sea es muy diferente nada más que eso sí bueno para mí tiene un tono como que muy caricaturesco o sea por ejemplo véanle su cara o sea no se ve pues muy pues para mí es como que ver algo caricaturesco no sea pero aún así sigue estando chido bueno me agrada para vamos a ver sus articulaciones puede rotar la cola 360 grados en las piernas bueno igual nada más que por detalles del molde no puede subirlas más para bajarlas más igual sus bracitos pueden rotar pues le pasa bueno más o menos si es que no se traba pues le pasaría lo mismo puede rotar 360 grados y y lo que más me gustó esta figura lo cual no tiene la versión es del stitch moloch es de que pues tiene como que esta articulación de la base del cuello que puedes bajarla o no se puede bajar hasta aquí y subirla hasta aquí y tiene una articulación en la nuca para acomodar la cabeza o sea puede subirse hasta o sea puede subirse hasta oh shit enfoca gracias puede subirse hasta este punto y bajar hasta este otro incluso puede bueno puede rotar la cabeza 360 grados que más que más que más bueno su escama de colores pues si se me hace como que algo muy muy llamativo o sea tanto es básico pero o sea lo si lo supieron manejar bien por ejemplo ese contorno de anaranjado con este color beige aunque me hubiera gustado que hubiera tenido más franjas cafés es más rayas cafés recorriendo a lo largo de su cuerpo hubiera agradado para que fuera un mejor detalle pero que se puede hacer no y más aparte pues si me gusta todo su detalle de la cabeza o sea sus cuernos y demás o sea si está muy chido su pico y demás cosas ah y por cierto aquí está el código fact si es que lo si es que lo quieren enfoca gracias ahí está tomenle captura y a ver si les puede servir para que lo tengan en la aplicación ahí está y ahora si lo que les iba a decir los que les estaba comentando hace un par de instantes de lo polémico es que este este tanto el Stygimolog son versiones juveniles de un pachycefalosaurio en resumen Stygimolog y Dracorex nunca existieron solo son versiones juveniles de pachy y creo que eso creo que eso está en debate ¿no? o sea aún no se sabe si es cierto o no o sea pues está como que 50-50 en la balanza también ¿no? y pues no sé bueno por ejemplo por mi caso yo quiero creer que son diferentes diferentes versiones ¿no? algo así lo que es la la evolución pero nada detalles ¿cómo decirlo? detalles de la de la ciencia ¿no? de la evolución y demás bueno pues quién sabe hasta cuándo va aclararse ese ese malentendido si ver si si son o no son el mismo animal pero en diferentes en sus diferentes fases de edad pero pues ya que se le puede hacer ¿no? o sea ya están diferentes los bueno ya es tanto ya él se forma así a través de los años que son diferentes diferentes y demás pero no para mí es como si fuera la evolución ¿no? o sea las versiones de las primeras etapas del Cretácico luego la del mediados de Cretácico y al final es el Cretáceo nada pero ya veremos dijo el Ciego ¿no? sí ya que supongamos comparan a no sé el Dracorex y el Stygimoloch y son muy diferentes por ejemplo Stygimoloch digo a Dracorex discúlpenme no tienen nada o sea se ve que está planita su cabeza en tanto el Stygimoloch pues apenas se le nota una leve bola bueno su su domo cráneal sobresaliente y ya el Pachycephalosaurio tiene su domo en todo el esplendor pero nada detalles de la de destacó de bueno detalles de la de la ciencia ¿no? como luego plantean las ideas ante los dinosaurios y demás detalles ¿no? bueno ahora pasamos a analizar unas comparaciones de tamaños regresamos pues bueno por parte bueno como siempre las versiones humanas con las diferentes escalas de Kenner y Mattel y pues bueno para Kenner si es una buena figura ya que bueno a escala ya que recordemos que el Dracorex es un animal muy pequeño y pues si ahí le sienta bien la escala ¿no? en tanto a Mattel pues si está como que grandecito ¿no? o sea si si hacer competencia con con el Paki o el Dracorex o sea digo Stygimoloch perdón discúlpenme pues si como que si está grande ya que supuestamente el Stygimo el Dracorex perdón discúlpenme es un animal muy pequeño que los otros dos ya mencionados pero nada detalles aparte recordemos que los dinosaurios en Jurassic Park no son dinosaurios puros son tienen una leve hibridación genética que los hace verse muy diferentes o que tengan características muy diferentes a los originales pero siguen estando chidos ¿no? ¿a poco no arrasa? pues bueno eso ha sido el video de hoy espero que les haya gustado no olviden dejar su like comentar y dar una opinión o sugerencia para el próximo video soy su amigo Mikey Rex y me despido adiós hasta la próxima amigos y y y